Vamos a echarnos un pulquito de la región de Tepetitlán Continuando con la visita de esta terraza Fingiendo que servimos pero ya lo teníamos en el jarrón Y va a tomar Doña Lady Quejitas Nele Lo voy a probar porque he probado solamente curados Y saben muy ricos, a mí me sabe como un licuado de búlgaros Es muy similar Pero natural nunca lo he probado Se oye como está trabajando la fermentación Un aroma muy ligero ¿Ya eres catadora o qué? ¡Órale! Lady Quejitas Lele, alias La Catadora No está nada baboso como dicen que hay, que está baboso, que no se queda ni nada Es una bebida gaseosa No sabe mal En medio de un bosque de cactáceos No sé, como a búlgaros A búlgaros, más ligero que el búlgaro Más ligero, los ácidos Porque el búlgaro está más espeso Y ácido Ácido, sí también Tiene un grado de acidez Pero, no sé, como no tiene leche, es más agua Es otro proceso Pero no huele fuerte Ni su sabor es fuerte No Ni está así baboso como dicen que hay Bueno, yo había escuchado eso Después que estaba abogado Dale, ahí está la baica En un rinconcito Adiós Para otro minuto Por ahí